En el estado de Baja California, existe un grupo de la policía metropolitana corrupta que opera fuera de la ley. Es coordinada por Carlos Omar Barba Preciado, un delincuente ligado al cártel Arellano Félix, informó Zeta Tijuana citando fuentes de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad de Baja California. Estas células de criminales con charola, actúan como brazo armado de los delincuentes. Secuestran, privan de la libertad y roban droga. Zeta Tijuana refiere que Carlos Omar Barba Preciado alias Romelo el Charly, además tiene colaboradores que le ayudan a vender autos robados, conseguir licencias con identidad falsa a criminales, regularizar autos chocolate, y a emplacar autos con láminas de otros estados. Rinde cuentas al líder regional criminal identificado como David López Jiménez alias El Cabo 20 o El Lobo, quien abandonó las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, para unirse a la alianza del cártel Arellano Félix y los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán. El Charly tiene bajo su servicio a varias células delictivas que operan bajo su mando por tiempo y obra, y bajo una comisión, que en ocasiones llega al 50% de la cantidad de dinero obtenida, y cuando se trata de novatos reclutados, la oferta promedio es de 10.000 a 20.000 pesos por plagio. Encabeza crímenes por temporadas, y han detectado que lleva a cabo sus delitos hasta con tres células, los tres grupos delinquiendo en un solo día, informó Zeta Tijuana. Uno o dos de estos grupos criminales está formado por policías corruptos. Tiene agentes municipales, estatales y federales bajo su servicio, de los cuales algunos ya han sido detectados y otros están en proceso de identificación, a través de imágenes donde fueron videograbados cometiendo delitos, o reunidos con criminales. Una característica de su modus operandi, es que los delitos se cometen a bordo de patrullas oficiales y clonadas. En ocasiones llevan a los privados de la libertad a las oficinas de la Fiscalía General del Estado mientras piden dinero por su rescate. En agosto pasado, las autoridades tuvieron acceso a elementos de prueba de que tres agentes de la Fiscalía General de la República asentados en Tijuana, se reunieron con integrantes del grupo criminal de El Charly para ejecutar el robo de un cargamento de cocaína. Las investigaciones realizadas por Zeta Tijuana revelaron que El Charly tiene varias casas en Mexicali y Tijuana, nada lujosas, en colonias de clase media. Sus operadores criminales en Tijuana, de acuerdo a lo investigado por los cuerpos de inteligencia son, Manuel Trillo alias El Tricer, Edgar Arpero, los identificados como Rocha, Peña, Limón, Germán y otro apodado El Comandante. Zeta Tijuana relata el caso de un transportista que fue secuestrado y quien por su libertad los criminales exigían 3 millones de pesos. Los criminales lo torturaron y lo golpearon en la espalda en decenas de ocasiones con un mazo o martillo. Por este hecho fue detenido un sujeto identificado como Eloy Adrián Valenzuela de 35 años de edad, fue capturado en un operativo de la Fiscalía el 11 de agosto. Con Eloy fueron detenidos Julio César Montes Lugo de 32 años, Jorge Castillo Valenzuela de 38, Eleazar Valenzuela Moreno de 36, Xiomara Cecilia Soto Escárrega de 30, y la menor Dulce del Carmen de 16 años, todos originarios del municipio de Guasave en el estado de Sinaloa. Les aseguraron dos radios con frecuencias policíacas, varias armas, una patrulla clonada, dos vehículos sedán y una identificación de una empresa denominada Servicios Integrales en Seguridad y Custodia con Domicilio en la Colonia El Encanto en Tecate, Baja California.